Amanecer de Reyes Amanecer de Reyes Susurro de Los Ángeles ¿Qué quieren decirte? Aquello que parte lejos vuelve a ti Si tú has estado pensando Si una persona que está lejos Que se fue por la razón que sea Va a volver Es un sí Si aquel momento, aquel tiempo En el que tú estabas estable económicamente Lo que sea Que en este momento no tengas Que esté lejos de ti Te dicen, vuelve a ti ¿Vale? Es como, ten paciencia Que eso va a volver Qué hermoso mensaje para ti en este día Vamos a pasar ahora a las energías Leo Energías disponibles para ti Estas próximas 72 horas Wow Claridad Tu mente En full En la base Caballo de bastos Listos para dar grandes pasos Tu pensamiento Tu palabra Mira Lo que digas Será ley Porque tendrás una claridad Y habilidad Verás venir las cosas A kilómetros de distancia Contestas rápido Cuidado también con eso Porque respondiendo Con tanta rapidez Se te puede Olvidar pensar antes Porque tu habilidad Será tanta Para hablar Para responder También para pensar Pero Con la carta del caballo De bastos en la base Cuidado con los impulsos Solamente eso Son tres días espectaculares Para estudiar Para las comunicaciones Y para que se te ocurran Ideas De triunfo Ideas Súper claras Que te llevan Hacia nuevos caminos Que te conducen Hacia nuevas oportunidades ¿Vale? Vamos a pasar ahora Al amor Mi querido Leo ¿Qué es lo que viene para ti El amor Emociones Ese corazoncito Tuyo Bueno Yo veo que tú Quieres Y estás dispuesto A una nueva oportunidad Pero A la vez Hasta ahora Veo más tu enfoque En tu economía Sí Como que no es el mejor momento Para el romance Sino para la acción Quiero Quiero dar grandes pasos Quiero dar grandes cambios Quiero nuevas oportunidades No, no quiero estancarme Y me enfoco En la acción Fíjate cuánto basto Hay Porque hay Demasiadas cosas Y con esto hay una advertencia Está bien fantasear Y tener muchas cosas Que quieres Pero debes elegir una Porque al Tener tantas cosas Y tener la disposición De llevarlas a cabo Esto puede irse De equilibrio ¿Vale? Solamente Ese pequeño Mensaje Aquí hay una persona Que puede ser importante Para ti De elemento Tierra Virgo Tauro Capricornio Mira Es que Para mí es una lectura Más de economía O de trabajo Que de amor Pero bueno Quizás es que Tu enfoque está En Tener un nombre Tener un prestigio Tu estructura Tu mandato También Eres un signo Que manda Eres un signo Que dirige Eres un signo Que impacta Que toma decisiones Que Que emprende Que toma acción La muerte ¿Vale? Y el triunfo Pero esta vez Sabrás hacer las cosas Diferentes Fíjate que hay Una nueva oportunidad Diferente Porque Vamos a sacar Otra más Es como Le vas con todo A una nueva oportunidad Pero fíjate Como Debajo De este siete De copas Hablándote De demasiadas Cosas por hacer Puede llegar El momento De las preocupaciones De las angustias Del que hago Del como Del porqué Pido dos cartas Conclusión La fuerza Madre mía Cuantos signos De fuego Ahí estás tú El alcalde Que te representa Y El loco Dos veces Aries Madre mía Mira Sé que es una lectura En este caso De amor Pero yo no veo Una copa ¿Qué me está diciendo esto? Que en algún momento De la noche Bueno Veo sí El siete de copas Pero es como Que el enfoque No está En el amor En los sentimientos Si no estás más Práctico Al duro Voy hacia adelante Creo Mi estructura Mi triunfo Mis nuevos comienzos Mi nuevo trabajo A generar dinero Y siento Con la energía De la fuerza Que reprimes Algo Que aquí te angustia Al acostarte En la noche Sobre todo Puede que te venga Alguna preocupación Porque hay algo Y este es El aspecto Amoroso Que te está faltando Y obviamente No va a ser Para todo el mundo Pero el balance El equilibrio Procura mantenerlo Porque de igual manera Aunque te vaya muy bien En el aspecto económico En el aspecto laboral Sin amor Estamos incompletos Vale Vamos a pasar ahora A economía Economía Para Leo Ahora lo único Que falta Es que me salgan Todas las copas Aquí Haciendo la pregunta De la economía Baje de bastos Caballero de copas No, no Pero vamos a Llevarlo A economía Aquí viene una propuesta De algo nuevo Ahí está Y ese va a ser Todo tu enfoque El amor Me parece que se va a ir Por debajo de la mesa En estos próximos Tres días Y no es que no quieras Disfrutar del amor Es que no es tu enfoque En este momento ¿Ves? No es que no sea tu enfoque Me están saliendo Las copas aquí En la parte económica No es que no quieras El amor Pero es que Siento que tu prioridad Para poder tener Lo que tú quieres En el amor Primero Lleva Que tú te enfoques En esta nueva oportunidad En esta nueva oportunidad Te dicen que te pueden estar proponiendo Hacer como Un convenio con alguien más Un negocio entre dos Una empresa entre dos Un proyecto entre dos Y tú vas a tener que tomar la decisión Si hacerlo o no Mira Se repite Y las de bastos El colgado Darle luz Analízalo Ahí te ve un poquito En la lucha Intentando Aclararlo Recuerda Cuidado un poco Con el carácter Y el carro Pero para mí Esto se va a dar A pesar de que En algún momento Te resistas Yo te veo a ti Dando el paso ¿Vale? Con el carro Dando el sí Y con el haz de bastos Venciendo Este momento De ¿De qué hago? Y te dicen Escucha esto Eso que tú has estado Posponiendo Respecto al amor Lo vas a encontrar En un traslado Cuando te traslades Hacia otro lugar Quizás a trabajar Porque con el carro Veo posible Traslado Viajes Y ahí puedes estar Conociendo a esa persona De igual manera La persona con la que Puedas estar haciendo negocios Viaje también ¿Vale? O tú tengas que Viajar Dos cartas más Negocios O trabajo No me especifican Se acaba Ah, vale Mira Tú puede que de alguna manera Te resistas Hacer Convenio Con alguien Porque ya en un momento A ti te traicionaron Y tú dijiste Y tú dijiste No, a partir de ahora Yo no No me asocio con nadie Voy yo Solo Por privado Por independiente Te dicen Esta vez las cosas son diferentes ¿Vale? Por si esa es tu duda Tu miedo Por eso es que te tratas De enfrentar Y no tomas una decisión Te dicen Esta vez Las cosas son diferentes Con la energía de la transfiguración Es que tú eres diferente Esta vez Por tanto Lo que viene hacia ti Es diferente ¿Vale? Vamos a pasar ahora Al mensaje De los arcángeles Madre mía Salió esta Esta Las otras no se llegaron a voltear Guau La primera te dice Mira esto No corres riesgos Miguel te dice Yo te protejo Sí Yo te protejo De las malas energías Y te defiendo A ti A los tuyos Y a tu hogar Es como Si te estuviera Escuchando Si estuviera Viendo ¿Cuál es tu miedo? Y te dice No corres riesgos Sabes qué hacer Uriel te dice Fíate de tu saber interior Y explótalo Sin demora Guau Y Sathquiel te dice Presta atención A tu corazón En este caso Así como En relación Con todos Los que se vean Afectados Incluido Tú mismo Para mí Esto tiene que ver Con esa traición Que te han hecho En algún momento Leo Espero que te haya gustado Esta lectura Más que te haya gustado Que te haya ayudado Un beso grande Bendiciones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!